buen día república oriental del uruguay espero te encuentres bien te encuentres más aliviada bueno ya están todos los resultados a la vista los plebiscitos fueron rechazados el más importante el que determinaba bueno el derrumbe del uruguay el que determinaba el principio de una revolución comunista fue ampliamente rechazado por un guarismo muy importante de un 62% en contra tuvo una aprobación de un 38,4% un plebiscito desaprobado rechazado rechazado totalmente y lo repito y lo repito porque era angustiante vivir ese haciago proceso plebiscitario que en verdad se trató de un atentado contra la patria un atentado contra la viabilidad del país un atentado contra su orden jurídico contra la organicidad de la constitución de la república y contra el amparo la protección de nuestros derechos de propiedad y a su vez la protección de las inversiones del uso del goce de la administración del mejoramiento de las instalaciones es todo el derecho que se desarrolla los derechos de uso de goce de instalación de ampliación de inversiones que se desarrolla bajo el derecho de la propiedad derecho inviolable según artículo 7 según artículo 32 de la constitución de la república afortunadamente y gracias a dios ese plebiscito comunista del pcnt fue rechazado fue absolutamente abortado rechazado por el pueblo uruguayo a quien en definitiva a todos nosotros como pueblo nos debemos agradecer o agradecerle la lucidez el sentido común y la responsabilidad como pueblo especialmente para con los que vienen para los chiquitos para con los jóvenes los jovencitos porque en definitiva si vas contra la propiedad vas contra tu hermana contra tu padre contra tu madre contra tu esposa contra tus hijos contra tus mejores amigos porque vas contra contra todo vas contra la posibilidad única y real de que como seres humanos como personas nos podamos desarrollar y ser libres y una democracia sin libertad y sin justicia no funciona la democracia depende del sustento de la justicia y la libertad y a su vez la justicia depende de un valor fundamental que es la verdad en uruguay desde que se instaló el frente amplio como gobierno en 15 años consecutivos fue desarrollando una sofisticada maquinaria administrativa y legislativa de construcción de poder político ideológico en el uruguay el frente amplio no vino a gobernar el frente amplio vino a construir poder político en la simulación o en el simulacro de un gobierno democrático político dispuesto a tener alternancia en el poder político con otras fuerzas políticas con otras expresiones del país pero me refiero a otras expresiones filosóficas a otras expresiones políticas de modelo político del país y el único modelo político del país que pueden aplicar con legitimidad para considerarse que estamos precisamente precisamente bajo nuestro régimen político republicano y democrático genuino es aplicar el modelo político que establece la constitución de la república como está ahora como una ley suprema está dotada de coherencia y sabiduría porque la constitución como un todo nos plantea un modelo político democrático republicano de democracia liberal representativa todo eso somos como país la constitución es la ley suprema que ordena toda nuestra casa en las reglas del juego los comunistas lo que quieren hacer es derribar a esa ley suprema derrocarla y por distintas vías van desarrollando distintas estrategias no es una argucia digamos que políticamente genial desde una perspectiva maquiavélica si vos querés porque el frente amplio lo único que está haciendo es replicar una estrategia maquiavélica que se sostiene en la doctrina en la doctrina política y a su vez también en la doctrina de acción política que está instalada en el foro de san pablo el foro de san pablo es precisamente una organización internacional de perfil marxista cuya doctrina plantea la lucha constante en la lucha orgánica denodada contra el neoliberalismo contra el capitalismo contra el imperialismo norteamericano contra las oligarquías discriminadoras y lacayas del capitalismo norteamericano para crear un modelo de repúblicas hermanas con democracias populares te dicen un modelo de democracias populares en las que se profundicen los derechos de nuestros pueblos bla 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 toda una parafernalia semántica de la doctrina comunista esa nueva semántica esa esa nueva retórica que es algo así como un neolenguaje dentro de la escalada de los neolenguajes que nos explicó george orwell porque lo que hace el marxismo desde el punto de vista cultural es ir creando siempre nuevas formas de expresión por eso neolenguaje van jugando mucho con el sentido de las palabras y van creando con ese sentido las palabras una especie de ilusión de realidad o de hechicería de realidad te van hipnotizando porque a través del verbo a través de la palabra podés tener determinado shock o impacto emocional o tener más o menos clarificada tu visión de las cosas si yo te digo que hay una ley en nuestro país que no sólo es inconstitucional sino que es un atentado contra nuestra constitución que establece que es un derecho el aborto por la sola voluntad de la mujer te va a sonar de una manera y vas a pensar rápidamente de una manera ahora si yo te digo que hay una ley que establece el novedoso derecho más avanzado que las mujeres tienen en su integridad física para cuidar su físico que es el derecho de la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer ya te maríe más verdad ya se te complicó y al extremo de que sobrevienen otras expresiones y ya te olvidaste de eso de la interrupción voluntaria del embarazo por la sola voluntad de la mujer porque en la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer saquemos la redundancia porque obedece a la integridad de la mujer y a su integridad física y todo eso en definitiva es la retórica sofística es el sofisma es decir es una gran mentira es el asesinato del aborto disfrazado de derecho y eso sustentan los países que se integraron a ese neolenguaje marxista en este caso proveniente del movimiento woke que nace en los eeuu a través de las comunidades ya de la década del 60 universitarias y de las clases medias tomadas cooptadas por los autores marxistas se va a desarrollar ese digamos modelo de cultura marxista que va a pretender el desarrollo de su revolución tomando desde la expresión social primero desde distintos think tanks es decir de distintas organizaciones intelectuales mediáticas que generan masa crítica que establecen pensamiento porque van generando una primera etapa que es la legitimidad filosófica de los temas instalar esos temas como que esos temas está bueno debatirlos y eso es la legitimidad filosófica son temas atendibles que merecen ser atendidos porque están planteando cosas importantes o novedades revelaciones profundizar derechos que la humanidad no concebía pero en verdad esto un sofisma están planteando una doctrina de poder político están planteando una ideología de la organización social de la humanidad por todo eso es el lgbtq más y toda esa sigla que tiene esa bandera del arco iris es la bandera principal de todas las legiones revolucionarias del marxismo cultural trabajando por la vía gramsciana legitimación es decir legitimidad filosófica para que eso vaya permeando en la sociedad y ahí ya pasamos a la legitimidad social la sociedad legitima que eso esté instalado que eso esté debatido que existan organizaciones ONGs institutos de enseñanza foros asociaciones civiles dedicadas a esos temas y luego ya permear al sistema político para que el sistema político permeándose de todo eso a su vez permeando a las empresas que financian los movimientos políticos y sociales pase a tener legitimidad jurídica y ahí está se cierra el círculo y ahí se construyó completamente se dio la completitud de un círculo de legitimidades un círculo revolucionario que cerró la revolución la selló porque la legitimidad jurídica es el último resultado de la legitimidad filosófica y social y ahí está el punto sin retorno eso es lo que ellos buscan siempre es en lo mismo y siempre es desde una retórica desde una semántica desde una discursiva es decir una desde un discurso que te va disfrazando con las palabras lo que propugnan como en este caso el pcnt propugnó un no militó propagandeó organizó medios de prensa establecieron un monopolio de la prensa una hegemonía prácticamente trabajaron las 24 7 durante meses para instalar que la agresión directa al sistema jurídico de la propiedad privada que ampara nuestra constitución te diste cuenta riso como es entonces ese sistema jurídico de la propiedad privada que nace desde la fuente hipotética fundamental como diría Hans Kelsen es la fuente de legitimidad del resto de las leyes por eso somos un orden se pretendió atacar directamente en su núcleo ir al derecho inviolable de propiedad privada pero a su vez ir al principio inviolable petrio de la seguridad jurídica para atacar a nuestra constitución que es la que establece el régimen del derecho inviolable de la propiedad y de la protección de la propiedad y del ejercicio libre del derecho de propiedad y de la seguridad jurídica era una maniobra perfecta para instalar la primer gran estocada ya un caballo de troya por dentro la primer gran estocada comunista contra el modelo constitucional democrático representativo liberal y republicano que tenemos los uruguayos y siguen insistiendo estos delincuentes que no van a parar como abdala y también ahora ya de modo descarado el pacha sánchez el pacha sánchez senador por el movimiento 609 por el mpp senador de nuevo que están hablando de tener un gobierno que incremente impuestos porque los precisan tienen que tener mucho más impuestos hablan de poner impuestos al salario impuestos más grandes hablan de un incremento entre el 8 y 9 por ciento al irpf al impuesto a las transacciones y también por supuesto el salario hablan de crear ministerios nuevos más burocracia por lo tanto más necesidad también de impuestos es decir te van a perjudicar la propiedad privada como sea se va a desatar un proceso digamos confiscatorio por la vía impositiva te van a reducir la posibilidad de crecer económicamente y dice además que van a seguir con el tema de la safab que van a ir contra la safab si son gobierno así que atendé bien esto porque con un presidente monigote dios quiera también otra vez lo mismo nos libre y nos guarde que sean gobierno esperemos que no considero que está toda la posibilidad para que no lo sean pero está la posibilidad para que lo sean también bueno con un monigote con un títere que no sabe hablar ellos plantean hacer todas estas cosas y ese títere no va a tener fuerza alguna no va a poder impedir nada de esto no se va a poner firme no va a argumentar por qué no no tiene capacidad para argumentar porque no conoce nada de todo esto tampoco le interesa le interesa la plata que le pagan para estar ahí ensobrado con mucha guita y para ser el títere figurante de un modelo revolucionario así que despierten uruguayos ahora también en esta segunda vuelta despierten porque se viene eso porque los comunistas no paran van a seguir y todo eso que dice abdala se tiene que tomar en cuenta ya como uruguayos que es absolutamente totalitario es delincuente es una falta de respeto a todos nosotros es una agresión en la cara de todos los uruguayos porque apenas ocurrió este resultado del rechazo abrumador a este plebiscito comunista al pcnt abdala está diciendo junto a sánchez que van a ir por la vía legislativa para ir contra la safab y sacar a la safab del uruguay son terroristas no son demócratas para nada democráticos no les interesa la democracia no les interesa el sistema político uruguayo no les interesa el orden jurídico de garantías de uruguay les interesa su modelo ideológico de poder para construir un poder que los beneficie a ellos robándonos a nosotros estamos conviviendo con ladrones delincuentes dentro del sistema político uruguayo cuántas empresas fundieron cuando fueron gobierno es el récord guinness de empresas que son monopolio del estado fundidas como ancap crearon una empresa que no existió ya sabían que no existió que no iba a existir perdón gas hallago sin embargo la justicia camarada fiscalicia camarada no hace nada que va a ser ahí hay una simulación de actos administrativos es toda una simulación un simulacro de actos administrativos que están escondiendo un mundo de delitos porque han gastado 223 millones de dólares se los fugaron se los robaron a través de una empresa que no existió que fue una falacia un invento ya sabían que no iba a existir esa empresa pero crearon todo un proyecto armaron un proyecto para hacer un tremendo lavado de dólares de 223 millones de dólares y el fiscal que tomó esta causa dijo que no encontró delito que habían irregularidades algunas desprolijidades pero delito no vos sabés qué impresionante creo que el fiscal machado con lo de carolina cose lo mismo no encontraron delitos con haber creado un estadio multimodal fuera del giro de especialidad en la competencia de antel después de 14 observaciones del tribunal de cuentas que configuran además un delito cuando se va contra las observaciones y se realiza igual el acto que se le declara inconveniente por inconstitucional porque está fuera de la competencia carolina cose lo hizo igual y a espaldas del pueblo porque no fue a través de un mecanismo de licitación abierta sino que fue a través de un sistema de compra directa nos dijo que valía tanto y después triplicó el costo porque nos dijo que valía iba a valer 40 millones de dólares al momento de hacer eso y después salió tres veces más caro y tampoco hubo ningún ilícito todo eso son maniobras que son simulacros de actos administrativos están simulando llevar a cabo actos administrativos de gobierno cuando en verdad están robando están atropellando toda la institucionalidad del estado porque no les importa se lo pasa en el estado por ahí mismo si por el lado ese cuando vas al water no les importa el estado pero no le importa tampoco el sistema político haber corregido esto vos al estado lo arreglas si lo arreglas desde el punto de vista legislativo al estado lo corregís y lo cuidás si legislas buenas instituciones y le parás el carro a los delincuentes es comunista lo mismo con la ley de los consejos de salario tiene que terminarse con eso del sistema de los consejos de salario que hasta fue advertido el estado uruguayo nada más y nada menos que por la oit planteando en el año 2023 que uruguay está en la lista negra por no obedecer al artículo 4 del convenio 98 que uruguay firmó que es el régimen de la libre disposición de la voluntad en las negociaciones colectivas que ambas partes acuerden libremente lo que van a negociar y especialmente en el ámbito privado no en el ámbito público el estado no tiene que negociar con ningún sindicato porque los funcionarios públicos los funcionarios del estado son subordinados a las funciones que el estado tiene que cumplir la constitución dice que tenemos un estado y tenemos un estado de derecho un orden jurídico para cumplir funciones que nos ordenen como sociedad son los llamados cometidos esenciales del estado el estado tiene cometidos que tiene que cumplir porque esa es la razón de ser del estado por ende el funcionario público es el personal el capital humano que puede viabilizar llevar a cabo esas funciones esos cometidos del estado por ende es un subordinado directo de la función artículo 58 el funcionario es a la función y no la función al funcionario el funcionario se debe al cumplimiento de la función dice la constitución sino directamente te vas andate si no te gusta hacer eso pero vos una vez que optaste libremente por ser funcionario del estado en cualquier ámbito te debes a la función pública ahora si son agredidos tus derechos si son agredidos tus derechos laborales tenés los mecanismos de un juicio laboral y a su vez la queja ante tu jerarca inmediato superior porque estás además sometido lo que se llama una escala jerárquica superior va a salir al superior inmediato y el superior inmediato sigue hacia arriba y el último responsable si sos el empleado administrativo de un ministerio es el ministro si sos un policía es el ministro del interior el último responsable político y jurídico pero primero tenés que elevar la queja plantear lo que sucede en cualquier tema materia laboral en materia de derechos laborales en materia de derechos laborales adquiridos en lo que hace a delitos como acoso laboral abuso laboral abuso de funciones despidos injustos o suspensiones no bueno tenés todos todos los trámites del derecho laboral y el derecho administrativo vas por la vía administrativa tenés todos los recursos administrativos pero no un sindicato que paralice el país que haga huelgas solidarias que negocie con el gobierno de turno presionándolo todo eso hay que sacarlo si no así estamos estos sindicatos a los que le dieron este poder hace 60 años pero desde que salió la democracia de nuevo de que agarramos la democracia para acá es decir desde 1985 a la fecha se les dio tremendo poder político y nos colocó en esta asiaga situación en esta terrible situación de que un sindicato una central sindical tomó la centralidad política a su vez de plantearnos destruirnos el país a través de un plebiscito en un día destruir todo el sistema jurídico de la propiedad privada de las inversiones la viabilidad del país y el régimen de la seguridad social estropeando la constitución a través de un acto electoral un sindicato una central sindical piensen eso uruguayos podemos seguir con un país viable así es viable un país así es viable convivir con ese comunismo tan organizado y tan entronizado en el poder político que todo lo que decide el pcnt porque es el partido comunista es lo que el frente amplio se calla sirva mira para el costado chanchorrengo y hacen lo que van a decir ellos y de los dos lados están jugando con la lógica de la centro izquierda pugnando por ese voto de izquierda que tienen que conquistar entonces estamos en un juego perverso pero ese es el debate que se va a venir ahora delgado tiene que estar muy lúcido en explicarle a la población todo este deterioro que le provocaron uruguay todo este robo sistemático todo este amparo de una justicia que no funciona porque es una justicia compañera ideológica y todos los logros de este gobierno que son infinitamente superiores en materia económica en materia de inversiones en materia financiera en materia tecnológica en cuanto a diseños de inversión a diseños de oportunidades para los jóvenes la tarjeta joven hoy un joven puede sacar una tarjeta en cualquier banco puede tener una tarjeta de crédito de débito apenas montó una empresa personal de servicios personales este una unipersonal o está trabajando y abre la tarjeta y saca de pronto en esa tarjeta abre una cuenta para capitalizarse una cuenta de ahorros a interés a plazo fijo a interés compuesto o cuenta de ahorro según el nivel económico que pueda tener para ir hacia una inversión de empresas a un fondo de inversiones y ahí ya cotiza acciones porque empezás a comprar acciones de empresas uruguay que trajo capitales nuevos que han venido empresas y que un mundo de empresas quieren venir a instalarse uruguay que están planteados los proyectos de un hub en varios aspectos en lo portuario por ejemplo en lo tecnológico vinculado a los software perfectamente pueden plantear un hub turístico también hay muchas posibilidades pero uruguay se hacen las cosas bien y todo eso se va a tener que plantear en el debate además ante este tipo que no sabe ni hablar a ver qué va a argumentar vamos a hablar de todo lo que vamos a hacer no pero el frente amplio tiene un plan de gobierno lleno de impuestos y de creación de más ministerio y más ministerio y planes asistenciales que el ministerio de justicia y derechos humanos que el ministerio de la mujer y del género que la auditoría general de la fiscalía de la nación entonces precisan más y más y más impuestos y vamos a ir por todo vamos vamos a ir contra la safapa igual el pacha sánchez y en el senado le vamos a trancar el senado al gobierno si gana la coalición ya lo están diciendo esa actitud es absolutamente antidemocrática es pendenciera es terrorista ya están diciendo antes de que ocurran la segunda vuelta que si gana la coalición le van a atracar el senado porque quedaron con el mismo senado y se van a precisar qué están diciendo ahí por ejemplo están diciendo que como presentan un candidato que no sabe hablar que es un monigote es un tarado un banana bueno tenemos un banana así pero si ustedes son gobierno nosotros le paramos el gobierno hacemos colapsar el país lo desestabilizamos ese es el mensaje vamos a gobernar de prepo o sea que nos elijan a nosotros porque si no vamos a meter la pesada y va a ser peor te vamos a trancar todo el senado y no te vamos a dejar legislar de prepo si si ya sabemos que tenemos un retardado como candidato pero eso no importa porque la población estamos diciendo que todos nosotros estamos organizados de prepo de patotero si nosotros no ganamos cuidado por el uruguayo porque vamos a parar todo el país así bueno ahí te vas a tener que avivar delgado le vas a tener que decir que vas a gobernar por decreto igual no pero en algunos casos no se puede en se puede en la mayoría en la mayoría de las leyes podés gobernar por decreto y podés temporalizar los decretos por tantos días por tantos días y si se complica la cosa artículo 31 por decreto medida pronta de seguridad por 30 días 60 días medida pronta de seguridad la seguís extendiendo y después tenés un montón de leyes que es decreto con fuerza de ley tabale vas que lo hizo no tuvo ningún problema y cuando metes el decreto y estás bien organizado y tenés todo muy bien habladito con la policía con la inteligencia policial con con los militares con alianzas estratégicas en el exterior cuando tenés todo bien organizado y sabés que no te van a poder meter la pesada y le das un mensaje bien clarito como diría son sol de que acá los que vinimos a gobernar somos nosotros porque la población nos eligió de nuevo les ganamos por cuatro puntos en primera vuelta y ganamos de nuevo no importa si es por un voto por un el uno por ciento o dos por ciento ganamos el gobierno y además a ustedes les rechazaron el plebiscito ese comunista de porquería y siguen amenazando con eso y lo único que saben decirle a la población que van a meter impuestos y empobrecer más a la gente y después amplían la voz y la boca hablando del gobierno popular y despopular no tiene nada porque empobrecen la clase trabajadora la clase media los asalariados y nos someten a la penuria de perder libertades todo eso tenés que decirle y mostrarle todo lo que robaron a la población uruguaya y todo lo que hicieron ustedes todo lo que está bien hecho como diría un sobrino mío tienen que ser más bicho más vivo más tipo jugador de fútbol avivate calle y academia calle barrio y academia más guerrero viste no tan perdedor yo sé que no soy el mejor no dale tenés que ser el mejor candidato si no sabe hablar este salí y explica todo esto y gobierno por decreto como hizo mi ley así nomás nada pero eso no se puede capaz que rizo va a ser primero que si no pero ahí está equivocado porque por decretos en algunos casos especiales y se empiezan a hacer los técnicos y los pellejerismos técnicos se puede por decreto porque es presidencialista la constitución y tenés cantidad de hipótesis que las las argumentas fácilmente porque si te están diciendo que te van a hacer colapsar la gobernabilidad bueno tenés hasta las medidas pronta seguridad porque son actos terroristas hacer colapsar un gobierno no vamos a ponernos de acuerdo nada de antemano a priori dicen eso ya están mostrando la actitud patotera de no querer gobernar entonces vaya que son atentados tremendamente violentos contra la patria cómo no vas a poder gobernar por decreto claro que se puede gobernar por decreto pero ahí tenés que tener todo muy organizado y que no y que y ahí ya te paralizan el país chau no para afuera que paralizar el país y ahí tenés que tener la oportunidad y ver la oportunidad exacta decir acá sacamos los convenios colectivos señores porque le están haciendo la vida imposible al país lo están haciendo inviable y además ahora tomamos recaudo de que es verdad lo que dice muy llano esto es inconstitucional no se puede es un régimen perverso si ustedes tienen la cola limpia no si tienen la cola limpia si tienen la conciencia tranquila de que simplemente es porque se equivocaron porque no saben porque no estudiaron tanto que ya está mal eso no es un grado importante de irresponsabilidad saber que no sabes y pedís el voto y pediste el voto y fuiste senador y fuiste diputado y hacen carrera política sin saber de qué se trata el estado cómo está organizado bueno lean la constitución o asesórense pregúntele a luz que ahora debe estar más tranquilo más más distendido y algún otro constitucionalista o me escuchan en el programa todo lo que digo van y buscas en la constitución te vas a dar cuenta que es así pero si esto no se desactiva y no se legisla bien uruguay no es viable tiene que presentar realmente ahora una propuesta muy clara y absolutamente contrastable respecto a todo lo que hicieron y van a hacer con el desastre que es un gobierno del frente amplio vamos a una pausa y continuamos gracias por ver el video